¡Adiós! ¡Adiós! Porque soy el gorroquillo de una cancua de la ciencia, que le canto el tiempo lo que... ...y andas muerto en tu margen. ¡Adiós! La banca está a tomarse, según lo debe ser realidad. Cuando entre todo se gasta, alguien tendrá que callar, los que volvieron el agua. Se la tienen que tomar, el vino ya tiene raza, y no lo puedo apagar. Es que hay muchos pajaritos, que comienzan a cantar, hay que portarle las alas... ...pa' que no vuelvan a volar. Si no se ven la albahada, yo se la voy a enseñar. Dar el buen lento lección que le puse yo cantar Por si me queda la duda Me vienen a preguntar En el lento y en el nubio Y no lo puedo seguir Hay muchas cosas que no puedo decir Por la pobre no se juega Muchas gracias Amazon